Fundación RCG y el Dr. Diego Becerril Ricaño diseñando sonrisas El proceso hacia una mejor sonrisa se completó para Don José Luciano, uno de los cuatro ganadores de la campaña Diseñando Sonrisas que Fundación RCG llevó a cabo en colaboración con el Dr. Diego Becerril Ricaño. Tras casi dos meses de citas y tratamientos dentales, finalmente este jueves Don José Luciano pudo presumir su nueva sonrisa, sueño que tuvo por muchos años pero que le había sido imposible realizar por falta de recursos. Visiblemente emocionado, dijo estar contento con el cambio. Cambia todo, cambia de vida también, más seguridad y todo. Un gusto y pues agradecer a Fundación RCG y al Dr. Diego Becerril que me atendió muy bien, muy amable. Nada más en los primeros días en comer sí batalló un poquito, pero todo muy bien. Don José Luciano, quien había perdido los dientes de arriba y los de abajo se encontraban dañados, expresó que tanto su familia y compañeros de trabajo se muestran ansiosos por verlo con una nueva sonrisa que nunca imaginó tener. Afirmó que aunque faltan algunas citas, el paso más importante ya se dio tal y como siempre se lo hizo ver el Dr. Diego Becerril Ricaño. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.